¿Qué es la señora Carmena? ¿Qué es la señora Carmena? Para que la Cámara de Cuentas auditara su gestión y mucho menos me parece que después del paso del Tandemmayer-Sánchez-Mato por Madrid destino, dudo que quiera usted volver a esa espiral paranoica que ha acabado con unos procedimientos presuntamente ilícitos por los que todavía están siendo investigados. Y como todo esto no me creo que usted sea tan zafia, pues se llega a lo que usted quiere de verdad tapar con esta iniciativa. Esa transparencia que usted exige cuando nos niega la información sobre la auditoría del ejercicio 2016 realizada por la intervención general cumpliendo el acuerdo plenario que votamos hace dos años. Que usted nos oculte también a los miembros del Consejo de Administración la auditoría de la intervención con el Tandemmayer-Sánchez-Mato al frente de Madrid destino ya es el colmo de la opacidad. De modo que de la empresa que somos consejeros ha sido auditada por la intervención, ha presentado alegaciones y las desconocemos y resulta que usted como presidenta del Consejo de Administración no le merece ni una mención y no solo eso, sino dice que lo siente pero que no nos va a pasar la información. ¿Sabe usted, señora Carmena, que los consejeros respondemos además con nuestro propio patrimonio? Pues ya le digo a usted que nosotros vamos a cursar un requerimiento notarial para exigir que usted nos entregue la información a la que tenemos derecho como concejales. ¿Qué pretende ocultar, señora Carmena? ¿Tan grave es el resultado de ese informe de la intervención que está usted dificultando que se haga público hasta llegar a las elecciones? Desde luego, esa es la opinión de la señora portavoz del PSOE. Así nos lo ha hecho saber. Mire, si usted llega a hacer trampas que mientras nos niega la información a quienes tenemos derecho, usted le pasa copia del informe provisional a la señora Espeñar de tapadillas, como suele actuar usted, entre Madalena y Empanadas, con nocturnidad y alevosía, la noche antes del pleno de enero, un poco para garantizarse la lealtad en unos días con un PSOE descabezado, inquieto, todavía sin ni siquiera candidato para las primarias. Pues mire, yo le digo que usted lo que ha hecho es buscarse la complicidad del PSOE porque... Señora Rosel, lo siento, pero el tiempo... Pues acabo. Muy negro debe tener usted el horizonte, señora Carmena, cuando a tres meses de las elecciones lo único que se le ocurre es recurrir al pasado del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias.